Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en profundidad de campos. Hoy día vamos a conversar con un hombre que tiene vasta experiencia en el ámbito de la política, durante varios años, y que hoy día es senador de la República, el senador José Miguel Insulza, de la región extrema del país, Arica, Parinacota. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, don Sergio. Muchas gracias por su presentación, por su invitación. Menos mal que nos dijo la primera región, porque todos dicen la primera región, en realidad es la primera del norte, pero esta cosa rara de los nombres tiene el número 15. La región 15 de Arica y Parinacota. Es que eso de los números es una aberración, porque los nombres propios ilustran, digamos, la condición que tiene cada región. ¿Sabe que está mirando su biblioteca y de repente le dan ganas de sacar un libro ahí? ¿Qué libro me recomienda de su biblioteca que más lo haya impresionado a usted? Mire, en realidad, el libro reciente, el que estoy recomendando, es un libro que lo tengo en mi iPad, no lo tengo en mi iPad, no lo tengo en mi biblioteca, y es un libro que se llama M, el hombre del siglo, un hombre del siglo, y es una curiosa y interesante y muy provocadora biografía de Benito Mussolini, que realmente, como está de moda mucho esto de decir que el populismo y el fascismo y todo lo demás, esta es una novela que vale, es una biografía novelada, que vale la pena, vale la pena leer, está en español, en alfaguara en español, le voy a decir el nombre del autor inmediatamente, yo soy un balazo para que se me acuse, a mí se me olvidan los nombres, así que voy a tratar de meterme rápidamente aquí. Es muy interesante, la verdad es que vale mucho la pena, todos los personajes, como dijo, el autor se llama Antonio Furati, ya lo buscaremos. Vale la pena, está en la alfaguara y está en venta de las librerías. No la tengo aquí, no tengo aquí el libro, digamos, pero sí lo he leído y es muy importante, es un libro muy bueno. Señor Benzulza, usted ve algunos aprendices de... Ahí lo tiene, M es el libro del mundo del siglo. Qué bien, le pregunto si usted ve algunos aprendices de Mussolini, por ejemplo, en Brasil, en El Salvador, en Colombia, en Venezuela. Lo que pasa es que Mussolini, si bien es el fundador del fascismo en el siglo XX, él viene de un periodo muy especial, porque era un periodo de guerra, en que Italia había estado en la guerra. Se suponía que había ganado la guerra porque se cambió de alianza al final y se puso contra Alemania, pero al final había tenido pérdidas tremendas y unas derrotas terribles. Entonces el fascismo de alguna manera surgió de los ejércitos destruidos, derrotados, de la gente que había peleado en la guerra, de los héroes de guerra que habían perdido, que muchos habían quedado muy enfermos, muy mal y muy pobres, y de una tremenda miseria que salió de la guerra. Y Mussolini era especialista en recorrer esos barrios. De hecho, la novela empieza con un recorrido largo por los barrios más pobres, donde estaban todos los antiguos soldados, y los guerreros, y los guerreros además que más habían combatido, maestros del cuchillo, dicen en algún caso, maestros del corvo. Y yo diría que sobre eso se fundó, sobre esa gente, y los muchos desempleados que había en Italia, se fundó el primer fascismo. Curiosamente no es una cosa de clase media. Mussolini hizo después, ¿cómo se llama? Hizo alianzas con los sectores más ricos y todo lo demás, pero surgió de lo más profundo de una sociedad derrotada. Eso es lo que hay que tener cuidado siempre. ¿Usted ve riesgo de que ese fenómeno pueda darse, bueno, en otra dimensión, en otro momento histórico? En América Latina, yo le mencionaba, en Brasil, por ejemplo, o el caso del Salvador, o la situación misma hoy día tan convulsionada en Colombia, o quizás en Venezuela. Sí, claro, puede surgir eso, puede surgir. El fascismo puede volver a surgir. El término se usa con mucha facilidad, ¿no? Con mucha facilidad para un movimiento de extrema derecha y de extrema violencia, además, ¿no? Tiene páginas bastante tremendas, porque en esa época había muchas huelgas en Italia, además. Había muchas huelgas en Italia y había un partido socialista. En esa época todavía el Partido Comunista estaba recién naciendo. Un partido socialista muy fuerte. que manifestaba en las calles y exigía cosas, de pronto. Y de pronto se ve golpeado por esta violencia mucho más brutal, porque ellos eran buenos para manifestar, para hacer canciones, para denunciar al gobierno, para gritarle cosas, pero no estaban acostumbrados a la pelea, en la cual se metían estos fascistas que, como digo, eran señores del cuchillo, que habían matado mucho durante la guerra y no tenían ningún problema en volver a matarte. Entonces, es muy impresionante la novela, cómo se, cómo se, cómo se, cómo se, cómo se espanta el mundo popular, digamos, cuando ve la llegada de todos estos personajes, ¿no? Senador Insulza, con respecto a la crisis de Colombia u otras que se han presentado en América Latina, ¿Almagro en algún momento lo llama para preguntarle qué te parece a José Miguel? No, y está bien. Yo nunca llamé a César Gavirio a preguntarle qué le parecía. Y cuando lo llamé, a los nueve años después de haber salido él de la OEA, cuando ya tenía, con más de, ya tenía también casi nueve años en el cargo, porque tuvimos una, ahí tuvimos un intermedio, porque hubo un secretario general que duró muy poco, y yo lo llamé para pedirle, para pedirle que encabezara la, la primera me hizo una permisión observadora de elecciones que hicimos en México. Una muy buena misión. Y él me preguntó por qué le llamaba a él, y le dije, bueno, precisamente porque tú has cumplido con la, con la norma no escrita, de que un secretario general no se mete en las cosas del secretario general siguiente. Entonces yo creo que ya después de nueve años de no decir, de no decir nada sobre la OEA, es bueno que nos representes a la OEA en alguna parte. Yo trato de cumplir lo mismo. Yo le confieso que yo no quiero comentar nada de lo que hace Luis Almagro, porque tengo un cierto compromiso. Y muchos de sus amigos, muchos de mis amigos que lo critican mucho, y que hacen declaraciones contra él, yo les digo, mire, esta no la puedo firmar yo, yo no voy a firmar esto. No puedo firmar yo, porque el secretario general, en las Naciones Unidas existe la misma práctica. La misma práctica. General Insulza, la situación de Colombia hoy día se ve como muy grave. Y más, de hecho, una analogía de la situación colombiana con un estallido social muy fuerte con el que tuvimos en Chile. ¿Usted cree que se pueden comparar esas situaciones o no? Yo creo que no, porque en el caso de... Mire, hay algunas cosas que son comunes. La pandemia, los problemas de la pobreza, son cosas comunes. Pero no olvide usted que Colombia viene saliendo de un ciclo de violencia muy grande, que fue toda la guerra. Se firmó la paz y luego los antecesores del gobierno actual, pero el gobierno actual en realidad, ha modificado los términos de la paz por completo. Entonces, el tema de la guerra anterior también está muy vigente. Pero efectivamente hay temas como la migración, la cantidad de inmigrantes, los temas de la pobreza, los temas del desempleo, y otros que han provocado mucho en Colombia esta nueva ola de violencia. Y en Colombia, por desgracia y por muchos años, cuando usted habla de violencia, no habla de las violencias callejeras que nosotros tenemos acá, habla de una violencia con muchos muertos. Esa es la realidad. ¿Aquí en Chile habría que indultar a aquellos que protagonizaron actos violentos durante el estallido social, como se ha planteado? A mí la ley que se ha mandado, y lo he dicho, yo estoy en la comisión, yo creo que es una ley de amnistía, porque aquí los delitos no están juzgados todavía en muchos casos. Si la amnistía, como usted sabe, la amnistía borra el delito. Y el indulto borra la pena, y por lo tanto se parte de la base que la gente tiene que estar, tiene que haber sido condenada para ser indultado. Se ha mencionado mucho en esta discusión la ley de amnistía que yo firmé durante el gobierno del presidente Lago, el año 2002 o 2003 fue, precisamente por los delitos de violencia política cometidos durante todo el periodo anterior, desde el fin de la dictadura hasta el 1998-99. Y esos delitos, pero ese era un indulto de gente que estaba presa. Y la condición, pero yo vendo que estaba condenada, y la condición para tener el indulto era que hubieran cumplido 10 años en prisión. Entonces no es lo mismo que decir, mire, como se dice esta, doctor, indulto a los condenados y a los que puedan ser condenados. O sea, ¿cómo indulta usted a una persona que no está condenada? Entonces yo creo que la verdad es que esta es una ley más grande de amnistía. Bueno, vamos a discutir eso, es un tema técnico, ¿no? Hay gente que tiene una cierta aversión a la amnistía porque la ley de amnistía es la dictadura. Pero esos fueron casos muy distintos, fueron casos de violación de derechos humanos. Por eso que no son amnistiables. Entonces yo pienso que se puede trabajar sobre el proyecto que hay en la medida en que no se incluyan todos los delitos que están ahí. Porque hay algunos delitos, y no quiero entrar en detalle, que es difícil amnistiarlo, es difícil darle perdón absoluto, decir que no existió delito a un saqueo, por ejemplo, a un incendio con resultado de muerte. Entonces es un tema que vamos a discutir. Esto es respecto a la discusión ahora, para el acuerdo que se está tratando de llegar entre gobierno y oposición. Hay que recordar que el Senado está actualmente en la Comisión de Seguridad Pública. Y después, muy probablemente, va a ir a la Comisión de Constitución. Entonces es un poco prematuro empezar a pronunciarse. Hay un fenómeno que hemos vivido en el transcurso de las últimas semanas con respecto a los migrantes, que lo hemos visto con unos gobierales blancos que son expulsados y expulsados del país. Esta nueva ley de migraciones y lo que había antes, ¿cómo se conjuga todo esto? ¿Cuál es la lectura que usted hace? Esa, fíjese, es una amnistía que a mí me gusta. Una amnistía para todos los que, o indultos si usted quiere, general, porque no han sido condenados tampoco. Esta es una cantidad de gente que ha expulsado por haber ingresado ilegalmente al país. Y yo, francamente, quiero decir lo siguiente. La mayor parte de esa gente entró a Chile el año pasado. Había un número pequeño que había entrado ilegalmente antes, pero ahora entran ilegalmente, entraban ilegalmente y sobre todo eran venezolanos que llegaron a las fronteras de Chile y no pudieron entrar porque las fronteras estaban cerradas. Y ellos venían a Chile, porque el presidente Piñera dijo que iba a haber una visa de responsabilidad democrática. Entonces, ellos venían a eso. Y se encontraron en Perú, en Bolivia, más que nada en Perú, con que no podían entrar. Que no podían entrar porque la frontera estaba cerrada. Entonces, yo propuse, cuando se dictó la ley de amnistía, la ley de migraciones, la ley de migraciones, propuse un periodo de gracia en la cual ellos pudieran regularizar su situación. Desgraciadamente, no tuve éxito. Se otorgó la gracia para todos los que estaban, los que habían caído en la ilegalidad en Chile, pero habían entrado legalmente. Y no se incluyó a los que venían llegando. A los que venían llegando. Y eso, a mi juicio, fue un error. Y esa es un indulto o amnistía que a mí me gusta. El de los inmigrantes ilegales. Claro, que tengan que presentar papeles, sí. Tienen que presentar papeles y mostrar que no están buscados por ningún delito. Eso, por cierto. Pero hay gente ahí que no tiene... Que no, entró porque estaba desesperada y esperando para poder entrar a Chile y la frontera no la habría nunca. Y fueron empresas de coyotes y otras cosas que les decían, yo lo paso para el otro lado. Triple frontera. Chile, Perú, Bolivia. Ley de inmigración. Allá arriba, allá arriba, sí. ¿Yo contento con la nueva ley de inmigración, usted o no? Yo me digo, en general creo que es muy buena. Es muy buena desde dos puntos de vista. Es muy buena porque crea una nueva institucionalidad que, francamente, la que hay no da abasto. En Chile, hasta 2016, más o menos, la población extranjera, la población propiamente inmigrante, estaba en alrededor del 1% de la población. Hoy día está en el 8. Ya en la época en que estaba en el 1, los papeles para la gente se demoraban muchísimo. O sea, que salían. Yo recuerdo que hubo un conjunto de muchachos cubanos que tenían un conjunto musical y se cambiaron el nombre y se pusieron visa en trámite. Porque esa era su realidad. Tenían un papelito, un papel en blanco que decía visa en trámite. Bueno, eso ya no daba para más. Entonces, la creación de una nueva institucionalidad migratoria con reglas, con ley, en que la, ¿cómo se llama? La posibilidad de que el ministro y el subsecretario decían los casos de manera, como les parezca, a mí me parece bien. Segundo, me parece bien el trato a los migrantes en Chile. O sea, cómo están los inmigrantes en Chile. Tienen todos los derechos. Tienen derecho a salud, tienen derecho a educación, tienen derecho al trabajo, con algunos límites para la cantidad, la cantidad que pueden trabajar en el mismo lugar. Tienen derecho a... Hay muchos, muchos, muchos de los que están sacando plata ahora a la AFP. Su plata a la AFP son gente que ha sido contratada y que son exageros, ¿no? Tienen dinero en la AFP. Tienen derecho a la seguridad social. Tienen derecho a adquirir viviendas. Cosas que en otros países no existen. Entonces, el tratamiento igualitario para los migrantes también está ahí. ¿Cuál es el gran problema? El que ya le he señalado. El que ya le he señalado, o sea, ¿qué es este trato? El problema es de que... Bueno, hay una cosa que sí es cierto y es necesario decir. El inmigrante ilegal, o sea, el que entró por vía ilegal, ese puede salir y puede tratar de volver a entrar sin que le cobren el hecho de haber estado ilegal. Eso está establecido en la ley. Que él puede pedir visa de nuevo para entrar a Chile y que no va a ser considerado... No se le va a sancionar, a sancionar por el hecho de haber estado ilegalmente antes. Pero los que entraron por Colchane, por esos lados, que no hayan estado nunca en Chile antes, yo creo que eso fue una lástima que no se les diera... Se habría sacado un 7 de la ley si se le hubiera dado una posibilidad de regularizarse. Ahora, aquí tenemos dos situaciones, digamos, históricamente, por una parte, un presidente de la República que va a Cúcuta, se junta con el presidente Iván Duque de Colombia, invita a los venezolanos a venir a Chile porque hay una visa especial y ahí tenemos un problema. Pero por otra parte, acá internamente en Chile tenemos un problema de seguridad y usted fue ministro del Interior, así que conoce el problema como la palma de la mano. Yo le pregunto, ¿la seguridad pública hoy día en Chile cuando le quitan el vehículo a la esposa del intendente de la región metropolitana? ¿Qué hay portonazos, abordazos, delincuencia por doquier? ¿Una familia que fue la semana pasada asaltada en su domicilio, amarrada con los cables telefónicos, les quitaron los vehículos, se los llevaron? ¿Cómo lo ve usted, además de la participación del narco en esta realidad que tenemos en Chile donde hacen fiestas con fuegos artificiales, cuando sepultan a uno de los delincuentes que fue asesinado por otro grupo delictual? ¿En qué estadio estamos? ¿No estamos apareciendo aquí? Déjeme hablar de las dos cosas, porque son algo distinto, porque el narco es un tema muy especial. El tema de la delincuencia, la delincuencia en realidad, si usted ve los delitos, las denuncias y las encuestas, en realidad durante la pandemia hay menos delincuencia que antes. ¿Por qué razón? Porque lo más común en Chile es el robo en lugar habitado, y la gente, que es cuando la gente se entra a robar a la casa donde no hay nadie. De eso se ha terminado casi todo. ¿Quedan delitos? Sí. Robos en lugar, en casa también violentos, en automóviles y otras cosas así. Yo diría que son menos el número de delitos y más violentos los delitos. Eso es cierto, eso es una realidad. Hay pandillas que se dedican a asaltar, y ahí nomás encontraron a uno y ya están todos presos. Entonces, hay una disminución, fíjese usted, por ejemplo, el número de delitos de robo cometidos en casas bajó a 27%. Estamos hablando de victimización. Usted o alguien que usted conoce o alguien de su familia o algún cercano a usted ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Esa es la pregunta. 27% es lo menos. Esta es la encuesta de Paz Ciudadana. Yo soy miembro del directorio de Paz Ciudadana. Es la encuesta de Paz Ciudadana. Resulta que es la cifra menor desde que se hizo la primera encuesta. No ha habido nunca una más baja. Pero usted pregunta en el comercio, la encuesta de victimización del comercio con métodos muy parecidos, usted o alguien de su familia o alguien de algún conocido ha sido víctima de algún robo, 48%. O sea, hay lugares donde se roba mucho más, eso es cierto. Pero la tasa del país en conjunto es baja. Lo que pasa es que también hay mucha violencia. Hay delitos muy violentos. Y eso son los que fundamentalmente se ven en la prensa. Pero yo creo que es un problema grave porque demuestra que hay más delincuencia organizada, que hay más violencia. Y además demuestra una cosa que ya sabemos, que la policía está bastante superada ya. Y hay que hacer alguna reforma en la policía. En materia de drogas, si ese es un problema grave, yo diría que hay poblaciones de la periferia de Santiago, sobre todo el sur poniente y el sur poniente y el sur centro, y el sur oriente también, que están bastante penetradas. Y en el norte también las hay. En que realmente hay barrios en los cuales la policía no existe y el narcotráfico manda. Esto que ha ocurrido en otras ocasiones en otras ciudades del mundo no había pasado nunca en Chile, pero yo diría que es la mayor superación del Estado de Derecho que se tiene en el país. Que es el periodo del crimen. Ahora, eso se ve a que los narcos tienen mucha plata. Los narcos tienen mucha plata. Entonces, como tienen mucha plata, por ejemplo, ¿por qué saquearon? Porque se dice que muchos saqueos se cometieron por el narco y sus secuaces. Los narcos no se quedaban con las cosas. Se las regalaban a la gente. Y ahí es donde se hacen más amigos de la gente en los barrios. La gente en los barrios más populares está acostumbrada a ver al narco chafricano. Los hijos del narcotraficante van a la escuela, a la misma escuela que los hijos de ellos. Dicen gente con mucho más dinero que reparte parte de su dinero. Y por lo tanto, va generando cada vez más complicidades en los barrios cuando no hay policía que los contengan. Y cuando la alternativa, usted sabe cuál es, pues plata o plato. O plato o bala. Elige tú lo que quieras. La gente elige el plato. Senado José Miguel Insulza, de Arica Perinacota, representa en la Cámara Alta, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa porque hay bastante más para conversar para Chile. Con mucho gusto. En la televisión. Con mucho gusto. Estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, con el senador José Miguel Insulza, de la región de Arica y Perinacota. Senador, ¿cómo se la arregla para estar en Arica, en Santiago, en Valparaíso? Y bueno, ahora con el Zoom tiene más posibilidades de comunicarse, pero queda aislado de las audiencias que a usted lo votaron como senador de la República. Bastante, sí. Porque yo en realidad estuve, yo soy mayor de edad, bastante mayorcito ya, y además con algunas precondiciones. En realidad, cuando dieron la lista, las precondiciones, yo digo que con una mayoría de las tablas como cuatro, un poco obeso, diabético, hipertenso, y con edad, y mayor de edad, entonces me tuve que quedar encerrado en mi casa en cuarentena, como bantero. Ahora estoy vacunado dos veces y me hago el PCR, o un PCR, un PCR o un antígeno mejor, cada 10, 15 días. Y con eso circulo bastante por todos lados. Estoy yendo a Arica, porque me voy a Arica ahora a la última semana. Estoy yendo al Congreso de nuevo. Estoy saliendo más, ¿no? Ahora, uno se acostumbra con los Zoom. Imagínese usted que yo tengo una reunión ahora con los senadores de mi partido dentro de 20 minutos. Ahora, si yo estoy en Valparaíso, si yo estoy conversando con ustedes, estoy en Valparaíso y los senadores están en Santiago, yo no llego renunca a esa reunión. Pero ahora terminamos la conversación cuando usted está a 5, como a las 5 y a las 5 estoy sentado con los senadores aquí, sentado donde mismo estoy ahora y he cambiado entre el locutor y de lugar. Entonces, algunas facilidades da esto de los Zoom. Usted sabe que esta empresa, entre paréntesis, la empresa de Zoom, es una empresa china que entiendo que cotiza en bolsa desde la 11 de Nueva York. Creo que el precio de las acciones ha aumentado con un 10.000%. ¿Alcanzó a comprar acciones o no? No, 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 imagínese. Fíjense que, no, no, yo tengo, tengo mi plata en unos fondos mutuos y trato de no preguntar en qué se la están gastando. ¿Va a ser candidato a la reelección, no? Mire, no, no creo, la verdad, don Sergio, estamos lejos, me quedan 4 años todavía, pero ya estoy, hay algún momento en que no tiene, no, mire, yo he dicho siempre que no me retiraré jamás, ¿no? Pero creo que pasados los 80 ya lo voy a pensar. Senador, José Miguel Insulza, hay un principio de acuerdo con estos mínimos comunes con el gobierno del presidente Piñera, pero hay ciertas suspicacias, desconfianzas de que se pueda cambiar, digamos, la actitud del gobierno a mitad de camino y la presidenta del Senado, Diana Proboste, ha sido bien clara con respecto a los cuatro puntos y uno que se agregaría que dice relación con derechos humanos. ¿Cómo lo ve usted en términos concretos? ¿Cree que se va a alcanzar acuerdos? ¿Ve que en el gobierno existe la disposición para enfrentar esta crisis de una manera en que haya concordancia con la mayoría del Parlamento? Yo creo que la premisa aquí de los que hemos estado de acuerdo con la presidenta del Senado, absolutamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, lo respaldo totalmente en lo que está haciendo, creo que la ha hecho un gran trabajo y de que se trata de una cosa muy simple, nosotros estamos, somos opositores a este gobierno, totalmente opositores, pero al mismo tiempo tenemos una vía institucional para salir de la crisis en que hoy día nos encontramos en el país y esa crisis significa, perdón, y esa vía es la que firmamos el 15 de noviembre del año del 2019 y ya se está cumpliendo y estamos votando para elegir constituyente y el presidente va a terminar el gobierno, nosotros queremos que este gobierno termine y por eso es que realmente estamos disponibles para llegar a algún acuerdo con ellos, en cuantas cosas, mire, ese es un problema ese de algunos opositorios, usted dice vamos a buscar una conversación y meten 14 temas y usted dice no, pero ese es el gobierno de ellos, es el gobierno de ellos, el gobierno nuestro no tiene las mismas propuestas, tiene cosas muy distintas, hay cosas que no vamos a alcanzar en este gobierno, por eso yo estoy de acuerdo en la propuesta de los puntos que ha planteado la presidenta del congreso que es lo que ha pedido la gente por lo demás, lo que ha pedido la gente, que es la cosa, el tema del tema del del ingreso de emergencia, llamémoslo, ingreso único, ingreso garantizado, pero lo importante es que toda la gente tenga con las menores ataduras posibles y sin mucha fiscalización es un ingreso más que adecuado, suficiente, para sobrevivir. Ahora, el segundo lugar yo creo que ahora y naturalmente en la medida en que eso también termina ya con el retiro de fondos, porque a esta altura los retiros de fondos ya dejan fuera como tres millones de personas que ya sacaron su plata. Segundo, yo creo que también estoy de acuerdo también con que hay que financiar eso y que es una reforma tributaria, si no se puede, no puede decir que en un país como Chile estamos en crisis. A fines del año pasado todas las empresas, las grandes empresas reportaron ganancias, ¿cómo van a ir ganando plata en pandemia? Entonces, tenemos que enfrentar el tema tributario, no con una reforma total, pero sí por lo menos con un impuesto a los que ganan más y también con una eliminación de las exenciones que son muchas, exención por esto, exención por otro, usted termina pagando la mitad de los impuestos que debería pagar. Tercero, creo que también el tema de las pymes está planteado con mucha fuerza y cuarto, yo sí estoy de acuerdo, se ha agregado la reforma previsional. Yo veo difícil que se logre un acuerdo con el dinero francamente, pero en el rato que estamos, porque esta cosa tiene que salir en dos semanas y si no, no salen, quedémonos bien con la primera, con las pymes, con la reforma previsional y con la reforma y con el salario, la remuneración universal. Ahora, respecto del tema del indulto y todo lo demás, creo que ya hablamos al principio, yo dejaría eso en el Senado de esta idea. Yo me comprometo a tratar de sacar una legislación más o menos razonable que de alguna manera excluya de una vez por todas a los que cometieron desórdenes, a los que están procesados todavía por las manifestaciones, por las manifestaciones, pero que excluya, por cierto, a los autores de delitos como el incendio por la medicina. Desde luego. Eso con respecto a la situación de derechos humanos y los procesos que están en desarrollo, pero con respecto a la situación concreta de la falencia económica que tiene una parte importante de la población, no solamente los más pobres o extremos de pobreza, sino también en la clase media, el salario este universal de emergencia por tres, cuatro, cinco meses, no sé cuánto tiempo. Es ingreso familiar, perdón, es ingreso familiar. ¿Usted piensa que eso va a prosperar o no? Bueno, yo creo que debe prosperar y yo por lo menos creo que tiene que aumentar un poco, porque actualmente en realidad lo que recibe cada persona está medido por cien mil pesos por persona, lo cual en una familia de cuatro personas da cuatrocientos mil pesos. La cifra de pobreza, el tamaño de pobreza por un hogar de cuatro personas es de cuatrocientos cincuenta y siete. La CUT ha planteado quinientos. La cantidad de mi partido, la señora Narváez, doña Paula Narváez, ha plantado seiscientos, igual que la señora ahora Rincón. Entonces, por ahí tenemos que buscar una regla y un ajuste, si lo importante es que le llegue a todos. Fíjese usted que nosotros generalmente alegamos tanto que algunas cosas que conseguimos como que se se olvidan. Nosotros el año pasado conseguimos algo que recién el gobierno lo está haciendo ahora, recién ahora lo está haciendo y están recibiendo el IFE, cuatrocientos mil pesos por una familia de cuatro personas, más de diez millones de personas. Y eso es importante. Entonces, se está haciendo algo y tenemos que incrementar sobre lo que se está haciendo y recordar cuando se pasan las cuentas políticas que eso se debió a una tremenda insistencia de la oposición. No fue de buenas ganas, no fue fácil. Y al mismo tiempo que los acuerdos que se están adoptando ahora no tengan tantas tantas ataduras pues que traigame el papel este y traigame el otro y todo lo demás. Esta mañana yo hablaba con alguien y le decía mira, se trata si vamos a poner cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta o seiscientos entreguémoslo entero siempre ahí. No, es que tiene que estar, tiene que tener un borde por el lado que el que recibió no sé cuánto y el que recibió no sé qué. Siempre existirá algo, alguna imperfección. Pero lo importante es que la gente siente que la plata le llega. ¿Cuál es la magia del retiro? El retiro se lo entrega a la AFP en la mano al tiro. Y no le pide más papeles que su carnet de identidad para mostrarle que usted está en la AFP. En cambio, con todo tipo de cosas raras la gente se asusta y finalmente no retira la plata. Los mínimos comunes en esta segunda semana de mayo ¿Usted cree que se van a llegar a concordar con el gobierno de la mayoría del parlamento en una perspectiva de resolver los problemas de la gente o no? Mire, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande y espero que a principios de la próxima semana ya la presidenta tenga en manos cuáles son las cartas nuestras que es lo que decimos nosotros. Y ahí conversará con el gobierno. Y ahí, si llegamos a algunos acuerdos o si llegamos a algunas conclusiones el gobierno tiene que presentar leyes pues. Tiene que escribir leyes que tiene que escribir papel y hay cosas que saquen y eso no creo que se consiga antes de las elecciones francamente. O sea, en la próxima semana que estamos ya viviendo sería una semana de compás de espera para los resultados de las elecciones. Así es. ¿Usted piensa que se va a definir quiénes son los candidatos con más probabilidades a raíz de los respaldos que van a tener los alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes que son muy importantes porque son los que van a hacer la nueva constitución? Mire, no necesariamente. Yo creo que la gente va a votar. Mire, hay casos bastante concretos que realmente no se reflejan en las elecciones. O sea, por ejemplo, hay algunos candidatos que figuran razonablemente bien y que son muy débiles en los candidatos que tienen a lo largo de todo el país. Entonces, probablemente esta elección favorezca más en la constituyente probablemente a los partidos pero también a algunos independientes y en las comunas y en los gobernadores regionales es muy probable que los elegidos de cualquier partido sean gente más conocida. Ahora, creo que van a tener un papel, sí, porque al partido que le va mal en las elecciones de este domingo, el próximo domingo, el próximo domingo, los resultados pueden ser muy decisivos para las decisiones que tomen. No en cuanto a candidatos presidenciales, porque no se olvide usted que la elección es el 15 y 16 de mayo y el 18 de mayo hay que incluir las primarias. Yo no creo que exista algún partido que tenga tan mal resultado que cambie su candidato o candidato en el día y medio que hay para incluir la lista. Pero Quintana ha dicho que es probable que a partir del resultado de las elecciones pueda haber cambios de candidatos el Partido Socialista y usted personalmente hasta el final con Paula Narváez. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero naturalmente hasta el final quiere decir hasta la primaria porque después de la primaria si ella gana seguiremos con ella hasta el final y si no gana seguiremos con quien gane. ¿Y esa primaria con quién va a hacer? Bueno, por el momento está haciendo con cuatro candidatos, entiendo, con cuatro candidatos. No estoy muy seguro en el caso de Pablo Vidal si él, yo sé que en la encuesta le ha ido más o menos bien, tal vez, pero no estoy seguro si su partido está inscrito, si tenga que hacer alguna inscripción especial. Y los otros son este, bueno, son Jimena Rincón, Paula Narváez y Geraldo Muñoz. Ahora, no creo, también se plantea la posibilidad de alianzas. El señor, el señor Jao, después de decirnos un montón de cosas feas, ahora anda llamando, se anda proclamando el héroe de Salvador Allende y otras cosas que realmente es casi de mal gusto. Habría que decirle que ni San Pedro ni San Pablo se proclamaron jamás los sucesores de Jesucristo. Pero cuidado es decir que eran discípulos, pero nunca sucesores. Pero en fin, creo que es importante que el señor Jao, yo no creo que vaya a ir a la alianza con el PC o con ese grupo, por lo tanto va a tener una primaria paralela si es que Gabriel Boric se alcanza a ingerir, porque no veo sino que primaria paralela va a ir. Y después va a haber una primaria de la derecha. Esto ocurrió también en la elección pasada. Oiga, la verdad es que los candidatos, yo no olvido usted que el gran fracaso nuestro, parte importante del fracaso nuestro, es que no estuvimos en la primaria. Y por lo tanto en la primaria se hablaba de Beatriz Sánchez y se hablaba de Piñera y se hablaba del otro y del candidato nuestro no hablaba nadie porque no estaba en ninguna primaria. Así que hay que esperar la primaria, hay que esperar qué es lo que pasa en la primaria y cómo se van desarrollando las candidaturas. Pamela Gile es un aporte o un estorbo? Pamela Gile es muy especial francamente, ella marca muy bien en las encuestas pero la verdad es que no tiene muchos candidatos que presentar como buenos resultados para ella en estas elecciones. Solo su pareja, bastante cercana a él, entonces es casi como ella. Senador José Miguel Insulza, se nos pasó volando el tiempo, queremos agradecer esta conversación con profundidad de campos en el canal del Senado. Bueno, ya estaremos dialogando en el transcurso de este año porque queda bastante paño que cortar en 2021, así que muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias don Sergio, siempre es un agrado conversar con usted, de veras que sí, así que muchas gracias. Para mí también y para el canal del Senado, será hasta la vista a usted que sigue estos diálogos a través de la televisión y el canal del Senado de la República del Chile. Gracias. 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 Gracias.